Mi vendedor no entiende. ¿Qué hago? Soy Enrique Mezquita, consultor de ventas. Hoy te quiero hablar de un tema que es muy, pero muy frecuente. El tema de los vendedores que no se dejan. De esos vendedores difíciles que les dices una cosa y se la vuelves a repetir, y se la vuelves a repetir, y sigue haciendo lo que se le pega la gana. Aparentemente parece que ellos son los que mandan. Muchos, muchos, muchos clientes he escuchado que en el pasado han tenido ese problema. El problema de no saber qué hacer con un vendedor que tiene una actitud negativa. Miren, el tema de la actitud obedece, híjole, a precisamente un tema muy profundo. Un tema que nos llevaría a muchos videos. Vamos a pensar ahorita que el vendedor simplemente no hace lo que tú le dices. O sea, a lo mejor tú le dices, quiero los reportes cada lunes, y además quiero que lo hagas de esta forma, y además, no sé, quiero que hagas esto y esto, y no te hace caso. Bueno, todos, todas las personas, todos los seres humanos merecemos una oportunidad. A lo mejor tú ya las has dado muchas, tal vez, no sé cómo lo haces. Lo que sí te puedo decir es que el vendedor llega hasta donde tú se lo permites. Así que hoy voy a hablar más de lo que tú tienes que hacer, más que lo que tiene que hacer él. Cuando tú hagas estas cinco recomendaciones que te voy a dar, seguramente el vendedor o cambia, o cambia. Todos sabemos que el tema de los vendedores es un tema complejo, y más en Latinoamérica, en nuestro país. Hay muchos vendedores que se dedican a esta actividad sin que sea necesariamente su pasión, que no sea lo que ellos buscan, pero ahí están. Hay algunos que se descubren y de pronto se convierten en grandes vendedores. Hay de todo. En este caso, en este tema, quiero hablar de lo que tienes que hacer con un vendedor que no te hace caso. El que no te haga caso obedece, entre otras cosas, a que a veces las cosas no están muy claras. A lo mejor le das una instrucción a medias, o a lo mejor le das una instrucción y luego no prometes lo que dijiste, si es que le hiciste alguna amenaza o le pusiste una fecha, no sé. Hoy te quiero dar cinco puntos que debes de llevar a cabo para que pintes una nueva raya y le digas al vendedor, a partir de ahora las cosas van a ser así, sí o sí, y si no las haces, simplemente te vas. ¿Por qué esto? Porque pudiera ser, pudiera ser que tengas a un vendedor que no haga las cosas como tú quieres, pero que a lo mejor en su momento, en la inducción, no fuiste claro, no le dijiste bien las cosas, y él piensa de otra forma. Él cree que está haciendo bien las cosas. Es un poquito difícil, a la distancia que estoy de ti, saber exactamente cuál es el caso, porque puede variar mucho. En algunos casos sí puede ser un problema realmente de actitud negativa, de alguien que no quiere hacer las cosas porque no las quiere hacer. En otros casos puede ser que haya malentendidos. En otro caso puede ser que el vendedor, por alguna razón que él tenga, no hace las cosas porque cree que no es correcto. En fin, puede haber muchas variantes. Bien, si tu vendedor no te entiende aparentemente lo que tú le dices, y me estás preguntando qué hacer, ahí te van las cinco recomendaciones. Punto número uno, pon un alto ya a esta condición. Tienes que hablar con él, tienes que sentarte con él, tienes que decirle, mira vendedor, vamos a olvidarnos del pasado, vamos a empezar otra vez a partir de hoy, porque quiero que juntos revisemos las condiciones de tu trabajo de la A a la Z, para que no tengas ninguna duda de lo que tienes que hacer y de lo que yo espero que tú hagas. Entonces, primero que nada, hay que hablar con él. Obviamente, tienes que ser tú el que muestre tranquilidad, el que muestre el deseo genuino de que las cosas cambien. Tú tienes que ser la persona que da el primer paso en este caso, porque se lo vas a decir una vez. Todo esto que te voy a decir, no se lo vas a decir, ni lo vas a hacer dos veces, porque si lo vuelves a hacer, entonces vas a caer en el juego del pasado. Te dije y te lo pedí, chalala. No, tienes que ser ya muy claro. Punto número uno, habla con él, dile, vamos a empezar de nuevo. No quiero saber por qué no lo hacías, simplemente te voy a decir ahora cómo vamos a hacer las cosas y quiero decirte algo muy claro. Es la última vez que te lo digo. Te lo voy a decir despacio, con claridad, para que lo cumplas y simplemente trabajemos bien los dos. Entonces, primero le hablas de eso. El segundo punto es establecer las reglas, las políticas, las condiciones. Muchas veces, los vendedores no tienen claridad sobre muchas cosas. Esto lo puedo decir por experiencia pura. Conozco casos de vendedores que al año todavía no tienen claro cuál es su esquema de comisiones. Por un lado, ellos no han insistido, no han preguntado, pero por otro lado, me topo con clientes en el pasado que decían, luego te digo y mañana te digo y luego te digo y el mes que viene te digo y hasta que me des una prueba yo te digo, etcétera, etcétera, etcétera. No, hay que ser muy claro con el vendedor para poderle exigir. Entonces, establece reglas, revísalas si las hay, establece políticas, las políticas de comunicaciones, de tipos de clientes a los que va a haber, toda clase de políticas que sean necesarias, escríbelas y platícalas con él. Que no quede ninguna duda respecto a reglas, a políticas y a condiciones, horario de trabajo, forma de trabajar, formas de comunicación. Porque créeme, muchas de las veces hay muchos huecos por donde ellos se cuelan o buscan como justificaciones para no darte resultado. El chiste es que tú seas muy claro con él. Número tres, muy importante. Repasa o define los objetivos y metas. Tienes que ser muy claro con lo que esperas de él. Por ejemplo, muchas empresas no le dicen al vendedor cuántas citas tiene que hacer. Lo dejan a su libertad. Y muchas veces el vendedor, al no tener el criterio o al ser flojo, busca el menor número de citas posibles. No quiere salir, el señor se quiere quedar en el escritorio, en la computadora. Yo no digo que no sea lo correcto o que sea incorrecto. Lo que sí te puedo asegurar es que si el modelo es de un vendedor ejecutivo que tiene que salir, pues tiene que tener citas y tiene que haber un número de citas mínimo en promedio, en promedio, para que te dé los números. Entonces, por ejemplo, si tú consideras de acuerdo al pasado, que tiene que hacer cuando menos cinco citas al día, en promedio, entre ver a prospectos nuevos o ir a ver a clientes o ir a entregar una cotización o lo que sea, pues entonces el señor tendrá que cumplirte con las cinco citas. Si hoy no puede hacer tres, mañana puede hacer seis y al otro día otras seis, no sé. Habla de un número de citas a la semana. Pero establece objetivos, establece metas. Necesito tantas cotizaciones, necesito tanto cierre, necesito tanta venta y todo lo que tú estimes o consideres como objetivos y metas. Es penoso, pero me ha tocado muchas veces a vendedores a los que no les dan una meta. No les dan una meta, no les dicen cuánto tiene que vender y están así como que sueltos. Entonces, define objetivos y metas. Cuatro, define con mucha claridad cuáles van a ser las herramientas con lo que lo vas a supervisar. Le vas a decir, me voy a reunir contigo una vez a la semana los días tales. Voy a esperar que me mandes los reportes que son estos y así, y me los vas a llenar así y me los vas a dar así. Te puedes comunicar conmigo de esta forma. Yo me voy a comunicar contigo de esta forma. Yo te voy a observar de esta forma. Primero, la supervisión tiene dos fines, la vigilancia y la retroalimentación. La supervisión no solamente es para ver si hace las cosas bien, también es para que crezca el vendedor. Pero tienes que ser muy claro en el modelo de supervisión. Créeme que un vendedor supervisado te lo va a agradecer. Entonces, punto número cuatro, define herramientas de supervisión y explícale perfectamente cómo, cuándo y dónde lo vas a supervisar. Y finalmente, o número cinco, pon la fecha. Pon la fecha en que todo esto ya va a empezar a aplicar. Porque a lo mejor tú hoy te aceleras o te desesperas y quieres hacer esto ya mañana. No, no, no. Primero revisa tener todo lo que te estoy diciendo. Las políticas, las reglas, las condiciones, los objetivos, las metas, las herramientas. Y tienes que tener todo listo para decirle, hey, vamos a platicar, en el pasado no hemos funcionado, ahora vamos a trabajar así y te quiero decir todas las cosas que tienes que hacer. Y ¿sabes qué? No va a haber una segunda oportunidad. Y eso depende de ti, amigo jefe, empresario, líder de ventas, dueño de negocio. Si tú sigues permitiendo, o después de esto, tú permites que las cosas sigan sucediendo como en el pasado, perdóname, pero la culpa la tienes tú, no la tiene tu vendedor. El vendedor se podrá comportar como él quiera, pero tú eres el que le pones los límites. Y tienes que ser límites bien definidos, bien específicos. Así como te lo estoy platicando. Si no eres claro en alguna de esas cosas, él va a buscar la forma de justificar y de sacar argumentos para explicar por qué no son las cosas. Pero si tú le tocas esos cinco puntos, eres muy claro con eso, lo único que te queda que es mantenerte en una posición. No tengas miedo, vendedores hay muchos. Si ese vendedor ya no quiere, lo cambias por otro. Lo cambias de área o haces cualquier cosa que tú decidas hacer con él. Pero si tú quieres resultados, tienes que ser muy claro con tu vendedor y tienes que saber supervisar, tienes que saber supervisar permanentemente su desempeño para entonces llevarlo siempre al siguiente nivel y hacerlo muy productivo. De ti depende. Si no te hace caso, háblale por última vez y ahora sí, pídele los resultados que realmente le debes de exigir.